Hola amigos de YouTube, muy interesante test que una amiga psiquiatra me pasó para que lo compartiera con todos ustedes y me quedé sorprendida porque yo escogí mi figura y sí, me acertó bastante. Así que veamos para los que escogieron la figura número uno, su trauma es el rechazo. Cuando empezamos a separarnos de nuestros padres alrededor de los dos años de edad, empezamos a buscar la aceptación de otras figuras importantes para nosotros como pueden ser nuestros hermanos mayores, primos, las amigas de nuestra madre. Si elegiste la primera imagen puede ser que en ese momento de identificarte con personas que no son tus padres haya sido negativa. Es decir, te hayas sentido rechazado por algunos de ellos que eran importantes para ti. Si ese es el caso, seguramente eres una persona bastante insegura y con la baja autoestima te cuesta relacionarte con los demás. De hecho, siempre temes al rechazo. Por eso cuando alguien dice algo malo hacia ti, lo tomas como algo sumamente personal y rectifica tu identidad de que no eres suficiente bueno. Tu gran desafío es entender que tu vida depende de ti, de cómo te veas a ti mismo, mucho más de cómo te ven los demás. La confianza en tus propias capacidades te ayudarán también a generar vínculos sanos con los demás. Figura dos. Traición. Los padres muchas veces traicionan la confianza de sus hijos, casi sin darse cuenta. Prometen algo que no pueden cumplir o hacen bromas pesadas, teniendo en cuenta que hablamos de niños. Una broma inocente puede ser pesada. Si elegiste la segunda imagen, es posible que en algún momento tus padres o tus referentes hayan traicionado tu confianza y eso haya quedado grabado muy dentro tuyo. Entonces eres una persona que siente que no puede confiar en nadie. Eres una persona más bien fría que incluso, aunque sea muy extrovertida y sociable, nunca abre de todo su corazón. Escuchar, sales, eres un buen compañero, pero rara vez alguien consigue tocar las fibras más sensibles de tu alma y entender quién eres realmente. Debes saber que las personas a veces pueden dañarnos, pero ese daño nunca es mayor que el que te haces a ti mismo, no siendo auténtico. Así que debes aprender a confiar. Ahora hablaremos de la figura número tres, humillación. Si elegiste la tercera imagen, es posible que hayas tenido un trauma vinculado con la humillación. Es decir, a muy temprana edad, cuando empezaste a querer identificarte con tus padres o con la gente importante en tu entorno, te hayan desaprobado. Quizás con esas pequeñas, como decir, palabras como torpe, gordito, eso te ha marcado. Y eres una persona un poco dependiente que siempre necesita la aprobación de los demás. Te preocupa tanto no ser perfecto que intenta siempre dar lo mejor de ti, pero no para ti mismo, sino para otros. Vamos que no estás tan mal parado. Estás muy bien que te esfuerces cada día en ser la mejor versión de ti mismo, pero recuerda que esa mejor versión depende de tus propios intereses y de tu autenticidad. No dejes que los demás impongan su criterio. Sé libre y no te dejes llevar por lo que otros digan, pues si no, nunca te sentirás suficientemente satisfecho. Si elegiste la figura número cuatro, significa abandono. Tal vez en tu infancia haya personas que no estuvieron presentes. Quizás sufriste una pérdida de tu padre, de tu madre. Lo cierto es que si elegiste la figura cuatro, tienes un serio problema con el miedo al abandono. Eres alguien muy sociable que siempre está rodeado de amigos y gente querida, pero la verdad es que te preocupa mucho quedarte solo. Te cuesta mucho enfrentarte a tu propio ser, pues te da miedo encontrar ahí algo que no te guste o peor, que no le gustes a los demás. Puedes tener cierta tendencia a la depresión, por lo que debes intentar hacerte fuerte. La verdad es que las personas entran y salen de nuestra vida, pero si somos auténticos, solidarios y buenas personas, nunca estaremos solos. Las pérdidas pueden ser duras, pero eres capaz de seguir adelante y pasar por ellas. Recuerda que mucha gente que ha estado en nuestras vidas por un determinado tiempo, su misión era enseñarnos algo que quizás sea algo que te ayude a evolucionar como persona y a sacar la mejor versión de ti mismo. Todas las personas nos enseñan algo y todas en algún momento también.